Hola a todos y bienvenidos a Homo Manualidades, hoy vamos a hacer un reno con Hama Beats Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, cada semana nuevos vídeos y muchos más, tutoriales y patrones con Hama Beats Vamos a hacer esta figurita de Hama Beats utilizando Hama Beats de color blanco, Hama Beats en marrón oscuro, Hama Beats de color negro, Hama Beats en rosa bebé No te pierdas todas las ideas de patrones y figuritas con Hama Beats que puedes encontrar gratis en mi página web No te pierdas la lista de reproducción que te dejo por aquí abajo donde encontrarás muchas más ideas para hacer con Hama Beats Hama Beats No te pierdas las ideas de thinkmas de Hama Beats Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video